¡Junior! ¡Calle 1, el de Venezuela! ¡Ok! ¡Como! ¡Ue! Con solo mirarte mi corazón, late, 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 late Con solo mirarte mi corazón, late, 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 late Con solo mirarte me da emoción, escucha mi ritmo que tiene sabor Eres cojeta, estás de revista, todos los chicos no te quitan la vista Yo contigo quisiera bailar, tu cuerpo y tus manos deseo tocar Toda tu sonrisa podrás dibujar, y al fondo una pista que onda sonar Y acepte el chacucha, chacucha, oh, 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 mirándote Y los chicos dicen, eh, 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 oh, oh, mirándote Linda mujer, estás de revista, linda mujer, no te quito la vista Linda mujer, una diosa en la vista Linda mujer, no te quito la vista Linda mujer, estás de revista Linda mujer, no te quito la vista Hola amigos, les saluda nuevamente su amiga y usuaria Arroba Yusmi Bienvenidos una vez más a este su programa de Hi TV Show En su sección Talentos de mi Pueblo El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos un invitado muy especial Que teníamos tiempo, bastante tiempo, que queríamos traerlo pero no se había presentado la oportunidad Antes de presentar a este chico talentoso de aquí, de nuestra ciudad Quiero enviarle saludos a una persona que nos acompaña Ella es la profesora y manager de nuestro artista Invitado de hoy, Vergeni Pérez, saludo profesora Y también saludo a todos esos usuarios que participan e interactúan con nosotros desde la plataforma Sin más nada que agregar Bueno, esta publicación va directamente para la comunidad de Pablog En la blockchain de Hi, su web 3 Quiero darle un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy Él es Gustavo Flores, el Junior Calle One Hola Junior Hola Junior, gracias Bienvenido al programa Gracias, gracias por esta bendecida invitación Tenía rato de esperarte hoy en día tan especial y ya gracias a vos se logró hoy Y mi saludo a respeto a todos mis oyentes que me están escuchando a través de este portavoz musical Y oye, muy agradecido por esta invitación Junior, yo también estoy agradecida de que estés aquí Incluso era uno de nuestros primeros artistas que teníamos pensado en traer Y se presentó el día de hoy la oportunidad y por eso me siento muy contenta y agradecida contigo Amén, amén Junior, ¿cuándo descubriste que tenías vocación o cualidades para el canto? Si nos puedes mencionar, ¿a qué edad si lo puedes recordar? Sí, yo más no me lo recuerdo como la edad de 18 a 10 años Que es donde me lo pasaba en casa de mi abuelo Él siempre se reunía con personajes como Mario Suárez, Juan Vicente Torrialba Y desde pequeño yo le decía a mi abuelo Oye, ese señor que va para su casa es que sean la de televisión, hijos, son ellos Después un día me lo presentó y yo dije, wow, espectacular Abuelo, yo quiero ser una de como ellos, ser cantante ¿Eso fue, me dijiste? De 10 a 8, 10 años Estabas pequeño Estaba pequeño Mira, quiere decir que has estado rodeado entonces de personas, personajes conocidos de aquí Y qué te pareció, cómo fue esa experiencia de conocer esas personas, Junior? Mira, fue una experiencia bastante agradable Y bueno, para mí fue un sueño, conocí a Mario Suárez Juan Vicente Torrialba El amigo Terres Molina, que es para descansar Y mi abuelo sentimental, que me ayudó mucho también Mira, Junior, sabes que tengo la curiosidad de por qué no te inclinaste por ese tipo de música venezolana ¿Qué pasó allí? Bueno, en principio sí, sí me estás inclinando con mi profesor Edgar, que es para descansar Ajá Este, fui este, funcionando con el profesor Edgar, ensayando música Ok Sí, sí toqué como en varios eventos Pero resulta que en casa de mi abuelo frente estaba en una cancha Unas canchas, ok Estaba en una cancha de basquetbol y fui seleccionada como la selección de Aragua, eh Y entonces cuando cada gira que íbamos a hacer eventos fuera del estado de Aragua Siempre ponían sonidos y empecé a escuchar las músicas, eh Empezaste a escuchar como los diferentes géneros musicales Los diferentes, y yo decía, wow, me gusta esta música, no sé, me llama más la atención Esta parte urbana, vamos Ok Pero que era mi abuelo si se lo digo ¿Qué diría tu abuelo? Imagínate Imagínate El problema que se iba a formar Junio, ¿tuviste instrucción musical alguna vez? ¿Estudiaste música? ¿Dónde? ¿O quiénes fueron tus profesores? El inicio fue, que para descanse, que fue mi vecino por cierto, que cantaba muy bien y tocaba guitarra, Pedro Bordóñez Ok Pero no, fue poco cuando yo, fue poco tu instrucción Pero, ¿qué es la maraca? Sí Sí, por allí me gustaba, me dijeron que te gustaban las maracas Sí, las parrandas, esas parrandas en las emisoras que era el estado de Aragua Ok, Junior Y aprendiste a tocar algún instrumento, o sea, eso viene de lo mismo que estamos hablando O sea, no te interesaste por el cuatro, por la guitarra o por otro, solamente te dedicas al canto Sí, me dijeron al canto y escribí, escribí música Ok Sí, me dijeron a todo eso y fue una bendición, mis primeros pasos como cantante Como artista Estuve en muchas sectaciones, en muchos espacios locales aquí en Villacuda Tanto en Villacuda como en los Valle del Tuputunemo Qué bueno, qué bueno, Junior Y de todos esos géneros musicales que existen en la actualidad Estábamos hablando de por qué no te habías inclinado por la música venezolana ¿Cuál te gusta y por qué? Si lo puedes compartir Me gusta mucho el folclore como tal Porque es nuestra música venezolana Y también me gustan mucho las partes urbanas también Ok Porque aquí viene el inicio de mi familia, mis abuelos Ok Y como venezolano, eh Chévere, Junior Qué bueno, Junior Y cuéntanos un poco a qué se debe tu nombre artístico ¿Quién te lo colocó? ¿Cómo nació? Cuéntanos un poco de esa historia Oye, suena interesante Que es interesante Ya habíamos hablado fuera de cámara Sobre... Buenísima la... Sobre la historia La pregunta Resulta que yo, este... Praticaba basquetbol Ok Primero nos vas a hablar del Junior y después Calle Juan Calle Juan El Junior por mi papá Me decían... Gustavo el Junior Eso es lo que querías saber Gustavo el Junior Gustavo el Junior Ok, pero por tu papá Por mi papá, sí Y luego, este... Calle 1 Y viene esa caimanera de basquetbol Que yo practiqué mucho basquetbol Y siempre los muchachos de Caracas Que nos visitaban para los valletos Que ustedes hemos Los de Valencia Los de Huarico Este... Tuvimos gracias a una buena amistad Y siempre... Pero me estamos hablando de una calle Cuéntame Una calle Y uno de los que me conocía un poco Y decía Oye, vamos a buscar El de la calle 1 Porque no me acuerdo el nombre Calle 1 No me acuerdo del nombre Bueno No me acuerdo del nombre Y pasan los años Este, me dice el profesor musical Jorge Coraspe Me saludo de respeto Ok, saludo para él Saludo de agua Saludo, agradecido Este... Él me dijo en esa época Junior, tienes que buscarte Un nombre artístico Ok, claro que sí Que combine Y yo dije Oye, qué buena combinación Junior por mi papá Calle por la calle 1 Y no... Y por qué Juan y no uno Junior calle 1 Sí, porque... ¿Qué pensaste? ¿Te queda mejor combinación Calle 1? No, yo hice una selección Por las fans Ah, ok Calle 1 Calle 1 En las notas comerciales En las paradas Ah, por eso Junior calle 1 Y bueno, ese se quedó Y ese se quedó Y bueno, fue aceptado Mi fan, me salió de respeto Oíste, Junior Fue aceptado Porque imagínate Desde que yo me acuerdo Cuando dicen Ah, el Junior Ah, ese es calle 1 Gustavo, recuerdas Desde cuando participas Y concursas En festivales musicales ¿Cuáles han sido Para ti los más significativos Y por qué? No, y nunca se me va a olvidar En el 2008 Para mí fue una bendición Esa época ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia Bueno, yo digo que nunca Nunca se me va a olvidar Ok Porque eso fue en Caracas En el Paraíso En la Guardia Nacional Estuve en un festival Y que gané con los temas Promocionales Chica Bombón Y Valle de Morena Gracias a esos temas Fue escrito por mi persona Fue escrito por mi persona Me dio a conocer A nivel nacional Qué chévere Qué chévere Y pronto estaremos escuchando Esos temas Amén Te ofrecieron la oportunidad De trabajar fuera de Venezuela Durante la crisis ¿Qué piensas de esos artistas Que han emigrado? Bueno, yo pienso que Por el problema de la economía De Venezuela Tanto lo del COVID Yo siempre les he deseado A ellos muchas bendiciones Que les vayan bien Incluso los DJ Están en Panamá Están en Estados Unidos Que fueron mis DJ Otras amistades Aquí locales Y también fuera Del Estado de Alargua Yo siempre les deseo Lo mejor a ellos Y siempre les arrego A Dios Que vuelvan a traer Para Venezuela Incluso muchos Ya los están regresando Como observando Como florentinos Son bendiciones Son bendiciones Artistas Nuestro Nuestro Y tú Yo quiero que tú Me cuentes tu experiencia Si tú realmente Pensaste en emigrar Y por qué Estuve a punto de emigrar Ok Pero resulta que Mi madrina Se llama Berlia Robertsi Esa es la tía de Alba Robertsi Y a ella se fue Para Estados Unidos Esta ayer Ella me hizo esa propuesta Para Estados Unidos Pero yo la rechacé Yo la rechacé Porque Incluso Mi mamá está enferma Mi mamá falleció Por asuntos familiares Asuntos familiares Rechacé esa oferta Pero tú dijiste Algo por allí Interesante Que preferiste Quedarte aquí Como qué Sí Como venezolano Como 100% Criollo Y darle ejemplo De esas nuevas Generaciones que vienen Que ya están Incursionando En el rendamuto Artístico Y tú artístico Como ejemplo Como abogado Como psicólogo Hablaremos Un poquito más Ok Me adelanté No te preocupes Queremos que nos des tu opinión Sobre el movimiento Zamora Fest Impulsado por los amigos Luis Salazar y Osvaldo Noguera En pro de organizar Y de proteger Jurídicamente A los talentos musicales De nuestra ciudad ¿Qué opinión tienes al respecto? Interesante Esa pregunta también Yo me contenté mucho Cuando escuché esas noticias De ese nuevo movimiento local El cual va a impulsar Los nuevos talentos Aquí de Zamora Para conocer A nivel nacional Oye buenísimo Me encantó esa propuesta Que viva el talento nacional Y viva ese movimiento Y desde aquí Le deseo muchas bendiciones a ellos Y que sigan adelante Amén Cuéntanos también Brevemente Cómo ha sido la gira de medio Desde que comenzaste En tu mundo artístico Ya sea radio Televisión Nunca se me ha olvidado Etcétera Con mi manager Virginie Pérez Saludos Saludos para ella Lo que fue el 2013 2014 2015 Desde enero hasta diciembre No parábamos Radio, prensa y televisión Y eventos Eso fue espectacular Muy buenas experiencias En esa época Y tuve mucha aceptación Y de verdad Estoy agradecido A todos los medios de comunicación De Caragua Y de Fuera de Caragua Has estado No solamente aquí A nivel regional Sino que nacional también Sí Ahí Me saludo a mi gente De Barquisimeto De Huarico Me apoyaron mucho Mi gente líder Estaba Carabobo Me saludo a respeto por ustedes Y a mis fans también por allá Que ellos siempre me han apoyado Y siempre me han seguido ¿Qué ha pasado con Junior? Que no ha ¿Qué ha pasado con Junior? Que no lo hemos visto más He visto los artísticos Y no he visto Junior Que llegó a Todos nos preguntábamos eso ¿Sabías? Mira por aquí Una pregunta No sé cómo Te la tomarías tú Por aquí nos preguntan Que si aprendiste a bailar Y cuál es el género Que te gusta más Del baile Bueno El merengue La música moderna Incluso mi madrina Álvaro Roversi Perdón La tía Álvaro Roversi Siempre enviamos vacaciones Para Calicanto Aquí en Maracalli Toda Aragua Toda la Plaza de Toro Y mi madrina Siempre me preguntaba Junior Este ¿De cuánto no has ganado bailando? Yo no Madrina Creo que hace un mes La última vez perdí Pero no importa Esta vez sí había ganado Está bien Sí Siempre me gustaba La música moderna Claro Y el joropo también lo bailaba Pero un poquito Pero también lo bailaba Ah bueno Así es que Junior Y por aquí también Queremos saber Si perteneciste Alguna vez A alguna agrupación musical De la ciudad Puras colaboraciones Puras colaboraciones Sí Has estado En constante colaboración Entonces Sí Estuve con el amigo Solis Parra Ok ¿Y qué opinas Del talento local No solo En la música Sino también En las demás áreas Como el deporte Las artes ¿Cómo lo percibes tú? Yo lo percibo Desde tu punto De vista profesional Aquí he visto Mucho talento Y tienen potencial Tanto deporte En materia de salud De todas las áreas Este He visto que si hay Potencial Aquí en Zamora Incluso recientemente Unos niños Que Me enorgullece Porque Salieron Para Brasil ¿Verdad? Que es un equipo deportivo De aquí Que nos está representando A Venezuela Y hay personas Que son de la represa De la comunidad Donde viven mis padres Y eso me enorgullece Y fija Mira cómo me dice ¿Sabes lo que me dice? Porque ahí está Luisito En esa selección Ah, ¿verdad? Tocutonemo Para el mundo Ah, muy bien Zamora Todo Para el mundo Saludo al profesor Ismael Allá Él está allá con ellos Todo nuestro cariño Y nuestro respeto Para ellos ¿Qué proyecto tiene Gustavo Para lo que queda de año Del 2003? Si lo puedes compartir Con toda nuestra audiencia Que nos ve Guau Es fabulosa Esa pregunta